Hola y bienvenidos a mi canal, soy el TitilFustin y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Estaréis escuchando música de fondo y es que lo que voy a hacer es que en este post no me voy a concentrar Se acaban las tonterías Si no lo consigo en los dos próximos episodios lo dejaré, lo dejaré como fracaso En circunstancias normales seguiré intentándolo hasta que lo consiguiera Pero es que esto es una serie, no puedo estarme aquí hasta el fin de los tiempos Porque tiene que haber otras series diarias Voy a dejar música de fondo y mientras me voy a concentrarme a pegarle al post Y si no se pusieron, no se lo consigue, se va bien Lo siento, es una decisión que hay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.